Tu me quieres dejar, yo no quiero soñar Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tu me quieres dejar, yo no quiero soñar Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tu me quieres dejar, yo no quiero soñar Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tu me quieres dejar, yo no quiero soñar Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tu me quieres dejar, yo no quiero soñar Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Y para dinero de amor, siempre da afluencia, va Y se va